Buenas tardes. Buenas tardes, señor Figueroa. Quisiera pedirle un favor. Estoy buscando una película chico-slavaca y no recuerdo bien el título. Si pudiera ver las carátulas. ¿Quiere usted entrar en el depósito? Ya sé que no es lo habitual, pero... Sígueme. ¿Sabe? Es curioso. Casi nadie me pide entrar en el depósito. Pero es usted la segunda persona en esta mañana. De veras. Justo hace un rato entró otro profesor. Viene muy a menudo. ¡Profesor! No me oye. Bueno, ahí tiene usted el catálogo por generoso. Yo le dejo. Un momento. ¿No deberíamos esperar a que saliera? No, no creo que le moleste que usted esté aquí. ¿O a usted sí le molesta? No, no, por supuesto que no. Además, esto es muy grande. No creo ni que se encuentre. Hasta ahora. Hola. Hola. Gracias. 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 Señor Sigueroa, es hora de cerrar. Oiga.